A dos jóvenes que me quiero casar con una escorita de la pastilla que se va a conocer, que se va a volar que se va a abrir la puerta para mirar tu mar porque estás aquí, porque estás aquí porque estás aquí, porque estás aquí con una escorita de la pastilla A dos jóvenes que me quiero casar con una escorita de la pastilla que se va a poder, que se va a volar que se va a ir a la puerta para mirar tu mar con una escorita de la pastilla con una escorita de la pastilla La-la-la-la-la-la La, 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 la... ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.